Siguen las protestas contra el gerente de la subregión pacífico, pese al anuncio efectuado por el presidente regional de Ancash del pago que se realizaría a las empresas constructoras a fin de que éstas puedan cumplir con los trabajadores y de esta manera se reinicien las obras paralizadas, al gerente de la subregión pacífico le llueven las protestas. Lo exigimos nosotros acá a la región es que cumplan, cumplan con el presupuesto que ya ha sido dado, yo no sé a dónde ha sido derivado y que hasta la fecha no se culmina. Ya he venido la vez pasada, dijeron que han dado un presupuesto, pero los de la empresa dicen lo mismo que no hay, entonces por eso que estamos acá, queremos que ellos nos hagan saber, queremos conversar con ellos para que nos hagan saber cómo se está dando este procedimiento de esta pequeña obra que estamos insistiendo en este momento todos los padres para que así se pueda culminar. Esto se pudo constatar al llegar hasta esta dependencia donde se presentaron las madres de familia de la institución educativa inicial 1537 en el pueblo joven Villamaría para exigir al gerente de la subregión pacífico, Juan Gallo Segarra, pague al consorcio Villamaría encargada de la obra, a fin de que se reinicien los trabajos de ese plantel. Esto vengo en representación de todos los padres de familia del jardín 1537 de Villamaría, en la cual la construcción de la obra ha empezado en el mes de enero, hasta la fecha tenía que culminarse en el mes de mayo y a la fecha los alumnos los tenemos encargados en una iglesia en la cual ya se está venciendo el plazo y ya nos están pidiendo el retiro de los niños. En su reclamo las madres de familia dijeron que sus pequeños dejaron de estudiar debido a que fueron desalojados de una iglesia evangélica que los avergaba hasta que construyan su plantel, por lo que con esta protesta quisieron llamar la atención del gerente Gallo Segarra para que cumpla con la deuda contraída. Esta problemática afecta principalmente a los escolares que se han quedado sin clases y al parecer en la calle.